El alcalde de la Región Metropolitana y Carabineros acordaron una serie de medidas como la integración de cámaras de televigilancia y el aumento de patrullaje mixto, todo para enfrentar la delincuencia. Bueno, para profundizar en estas medidas nos acompaña el alcalde de la Reina, José Manuel Palacios. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Hola, Juan Carlos. Aquí estamos, muy bien. Oiga, esta medida que se esperaba mucho tratar de complementar lo que hace Carabineros con la gran inversión, digo yo, que también han hecho los municipios en tecnología, ¿no? Sí, es un tema que venimos conversando hace mucho tiempo. Nosotros trabajamos permanentemente con Carabineros y en eso hay una visión transversal de todos los municipios de Chile, me imagino yo. Pero efectivamente vemos que de repente tomamos caminos distintos y no hay una comunicación tan fluida y no hay un traspaso también de información que nos permita desarrollar acciones mucho más eficientes al momento de enfrentar el tema de la delincuencia. Por supuesto, hay municipios que han invertido grandes cantidades de dinero, ¿no es cierto?, en infraestructura, en tecnología y eso podría estar puesto en manos, ¿no es cierto?, de Carabineros para que hicieran uso de acciones de inteligencia que nos permitiera ser más eficientes al momento de buscar y identificar las bandas de narcotraficantes, las bandas, ¿no es cierto?, de delincuencias que han ido aumentando sistemáticamente en el último tiempo. Así que creo que es súper importante esta reunión y creo que sí, se dieron pasos importantes, como digo, pero que hay que acelerar, hay que meterle energía porque estamos hoy día reaccionando a una situación que por lo menos la ciudadanía entiende está desbordada. Sí, porque además se mueven los delincuentes más rápido que estas coordinaciones, ¿cierto?, y el portonazo que se produce en los Arnecheas se puede monitorear por los pórticos hasta que llegue o desemboque, por ejemplo, en un robo en la reina, ¿cierto?, y ahí se pueden seguir, se pueden interconectar los esfuerzos. Sí, claro, mira, principalmente lo que conversaba, bueno, ahí el general director nos comentaba sus esfuerzos que hay que realizar, los esfuerzos que hay que realizar en conjunto en términos de prevención, los roles también que tienen cada una de las partes, las policías, ¿no es cierto?, en los municipios, también la tecnología, cómo ponemos a disposición la tecnología de todas las partes para que podamos ser más eficientes, también el manejo de las bases de datos. En esa misma lógica, nosotros como municipios, y es lo que nos solicitaron, hemos dispuesto de toda nuestra colaboración, tenemos la mejor disposición para todo el monitoreo que hacemos en nuestro territorio, ponerlo a disposición también de carabineros, para que ellos también apliquen todos los procedimientos de inteligencia y operativos, ¿no es cierto?, enfocados en prestar un mejor servicio. Pero también nosotros como municipio hemos puesto sobre la mesa las necesidades que tenemos, o sea, hoy día nosotros nos hemos dado cuenta que pese a todos los esfuerzos que se han realizado en ir depurando las bases de datos, al final terminamos trabajando con la información que tenemos nosotros, porque tenemos muy poca información por parte de las otras instituciones. ¿Y qué significa esto? Y esto, en el fondo, tomó gran parte de la reunión, ¿no es cierto?, la discusión de cómo enfrentamos la temática de las placas patentes, por ejemplo, a cómo accedíamos rápidamente a la identificación de los autos robados, o los autos que tenían encargo por robo, más bien dicho, de manera que nosotros con los pórticos pudiésemos identificar de manera en tiempo real, por decirlo de alguna manera, cuando un auto tiene este encargo y poder también nosotros hacer la acción en conjunto con carabineros de ir y tomar este procedimiento y poder hacer la persecución y ojalá en el fondo evitar, no solamente recuperar el auto, sino que también evitar que se cometan robos con esos mismos autos. Generalmente los autos los roban para cometer delitos, entonces si uno es capaz rápidamente de identificar un auto robado, interceptarlo y poder evitar, ¿no es cierto?, el que siga circulando, bueno, esto también probablemente evite un robo mayor. Entonces, todas esas cosas que son de coordinación se dieron ayer en esta reunión, creo que es fundamental, sin embargo, hay todos de manera transversal, carabineros y todos los municipios, llegamos a la conclusión de que acá nos falta también avanzar en una propuesta mucho más sólida por parte del Congreso, acá hay leyes que tienen que actualizarse porque no están dando con el ancho, nosotros como municipios tenemos ya una, y Carabineros por supuesto también, tiene una sensibilidad muy fina en dónde, cuáles son las brechas, dónde estamos cometiendo errores, y todo esto tiene que ver también con el acceso y el cruce de antecedentes de datos, de información que nos podría hacer, por supuesto reaccionar mucho de manera mucho más eficiente frente a temáticas delictuales, y no solamente eso, sino que desincentivar las acciones delictuales, lo que nosotros queremos es que disminuyan en el fondo, no pillar más bandas, sino que vayan disminuyendo en el tiempo la cantidad de delitos que se van cometiendo, y esto solamente se hace con una estructura robusta, una estructura robusta que se trabaja en la lógica, ¿no es cierto?, de la información transversal y de forma simultánea aprovechando la tecnología, y eso es lo que yo creo que todavía hay que afinar mucho, y para eso hay que dar un gran paso en un tema legislativo, para que podamos acceder a la información, información financiera, información por supuesto delictual, y también algo que es súper importante, también tener acceso de manera instantánea a los antecedentes, no solamente de los antecedentes penales, sino que los antecedentes como la cantidad de detenciones, que no generalmente, no siempre llegan a una sanción, ¿no es cierto?, a una condena de los delincuentes, pero hay personas que tienen 60 detenciones, y bueno, y eso también tenemos que saberlo nosotros, porque de esa manera nosotros podemos hacer un despliegue operativo, cosa de poder desincentivar también la acción de estos mismos delincuentes, que sabemos que están circulando y cooperan en todos nuestros territorios, y que hoy día están sin ningún tipo de observación, de fiscalización, básicamente porque no tenemos acceso a esa información. No, es verdad, una cosa es perseguir al delincuente, el delito, el portonazo, y otra cosa que como usted llegue a la oficina del alcalde, una persona que usted le vea los antecedentes y que chuta, este compadre tiene 10 detenciones, tiene 40 causas y me está pidiendo una patente de algo, entonces eso ya llama a la sospecha, ¿no?, ese acceso a la información es lo que los alcaldes hace mucho tiempo están pidiendo, José Manuel, ¿no? Sí, oye, no solamente eso, hoy día tenemos un tremendo problema con la visa waver, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, también tiene que ver con eso, tiene que ver con el acceso a la información, y por una parte, ¿no es cierto?, tienen razón, ellos están protegiendo a su gente, nosotros también queremos proteger a nuestros vecinos, a todos y cada uno de los alcaldes, nos toca enfrentar todos los días una situación súper angustiante que es responderle ante este aumento de la delincuencia, explicar todos los esfuerzos que se han hecho, pero también la ineficiencia que hemos tenido como estaba para poder enfrentar el tema, y yo creo que ya se acabó el tiempo de los diagnósticos, yo creo que está todo hecho, tenemos súper claro cuáles son nuestras brechas, ayer también así lo decía el general director, pero hay que hacer esfuerzo en conjunto, y por eso es tan importante estas reuniones con el Carabiner, pero también juntando entre nosotros con los mismos municipios, ¿no es cierto?, cosas de hacer acciones en conjunto y hacer acciones y exigir, por supuesto, al Congreso que avancemos en todas esas brechas, porque son fundamentales para poder mejorar la calidad de vida de cientos y cientos de vecinos que hoy día están sufriendo con esta situación. Y el tema de la persecución, ¿no se puede hacer un sistema más robusto como en Estados Unidos? Todos saben que tienen que llamar al 911, aquí cada municipio tiene el 1412, el 1414, el 14 no sé cuánto, ¿no se puede hacer un sistema más en la región metropolitana, al menos un poco más integrado entre Carabineros y los municipios? Bueno, está el 133, lo que pasa es que al final, insisto, por una lógica, ¿no es cierto?, de aumento y el aumento de los delincuentes, el volumen, ¿no es cierto?, de los delitos que se ha estado cometiendo, ha hecho en el fondo que los municipios tengan que empezar a tomar medidas locales para poder enfrentar la situación. Y esto ha traído también consecuencias que son complejas. Cuando nos empezamos a meter con el narcotráfico, cuando nos empezamos a meter con el crimen organizado también, termina siendo el alcalde un rostro visible al cual atacar para poder seguir desarrollando estas acciones delictuales en un territorio. Entonces, eso nos expone, no solamente a los alcaldes, pongo al alcalde, pero es el municipio, los funcionarios, en fin, tú expones a mucha gente. Por ejemplo, Carabineros tiene el OS7, que es el que se encarga del tema narcotráfico, ellos trabajan de manera encubierta, en fin, y todo esto tiene como objetivo proteger, por supuesto, a las autoridades, a los mismos Carabineros, ¿no es cierto?, al comisario, a la... Bueno, esos son los temas que hoy día nosotros hemos tenido que enfrentar y que ha desencadenado una situación como la de Zapallano, ¿no es cierto?, con un alcalde atacado por una banda delincuente y peintimiano. Bueno, entonces, nosotros tenemos que sentarnos a la mesa también con, insisto, con quienes hoy día están en el Congreso. Yo sé que hay muchas leyes que ha costado muchísimo sacar adelante, pero hay que cruzarla también con las necesidades que tenemos cada uno de nosotros y, en el fondo, hacer el común denominador entre todos los municipios para ver cuáles son las modificaciones urgentes que hay que hacer para responder a los tiempos de los vecinos y no, en el fondo, tener esta situación compleja que no hemos visto envuelto y que es que estamos reaccionando frente a un aumento significativo, descontrolado, de crimen organizado, de bandas delictuales, de narcotráfico, que ojalá, en el fondo, nunca nos hubiésemos querido enfrentar. Sin embargo, lamentablemente también, por justamente esta, no sé si llamarlo negligencia o cómo, digamos, pero nunca o las autoridades nunca creyeron que iba a llegar a esta situación tan compleja a Chile cuando estaban todas las señales que decían que así iba a ser. Alcalde, antes que me pille el tiempo, perdón, tengo dos materias. Primero, a propósito de robos que le entraron a robar al exalcalde Luis Mon. ¿Qué sabe de eso? Sí, lamentablemente, o sea, por fortuna, no estaba ni el exalcalde ni su señora en la casa. Lamentablemente sí estaba la asesora al hogar y ahí estuvo, ¿no es cierto?, la maniataron y lamentablemente robaron varias especies. También es especial porque fueron, seguramente esto fue un robo por datos, porque fueron al lugar preciso donde guardaban las cosas de valor y se las llevaron. Estamos trabajando. Yo tengo pendiente, digamos, ahora la visita a la casa de don Luis para poder ver en el lugar, digamos, qué acciones podemos hacer para hacer la persecución de este delito de manera más eficiente. Sin embargo, esto es un hecho más. En mi caso han tratado de entrar a robar y cientos de vecinos, en el fondo, están en esta misma situación. Y esto no se da en La Reina, se da en La Reina, se da en Las Condes, se da en Los Ancheas, se da en Cerro Navia y se da en Maicú. Esto es en todos lados. Entonces, por eso también este esfuerzo que hemos hecho desde la perspectiva local en aumentar el músculo de las direcciones de seguridad y la tecnología. Por eso mismo, por ese esfuerzo que hemos hecho, encuentro súper importante esta reunión que tuvimos con Carabineros, porque así podemos ser más eficientes, poner a disposición la tecnología nuestra. Lo único que pedimos nosotros también es que sean igual de solidarios con los municipios y que nos entreguen la información que necesitamos. Si es necesario también una ley para eso, bueno, avancemos en ese, pero avancemos de forma decidida, porque los alcaldes sabemos dónde nos está apretando el zapato, pero necesitamos un empujoncito por parte de las autoridades, sobre todo del Congreso, para poder avanzar en acceso a información que podría ser mucho más eficiente la acción de los municipios en términos de persecución de los delitos. ¿Y el robo en el Ministerio de Desarrollo Social supo? ¿Qué le parece? No tengo información del robo en el Ministerio de Desarrollo Social, pero es probable. Nosotros vemos en distintas instituciones, ya sea de gobierno o instituciones privadas, la cantidad de delitos y robos como hay aumentando. Entonces, es complejo esa situación. Tenemos que empezar también a preocuparnos. Esto es un tema largo, lo hemos venido conversando, pero acá creo yo, voy a estar a ser lo más breve posible, pero creo que acá tenemos que desarrollar políticas de prevención en todas las instituciones, en los ministerios, por supuesto, en el ámbito, ¿no es cierto?, de los mismos municipios, al interior. ¿Qué medidas nosotros tomamos también de prevención para avanzar en esta lógica? Siempre se ha dicho que el deporte, siempre se ha dicho que la educación son caminos para evitar, ¿no es cierto?, la delincuencia en el narcotráfico, pero muchas veces se da de forma inversa. ¿Cuáles son los protocolos internos? Así como hay un enfoque de género, que me parece muy bien, ¿no es cierto?, en los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de... todos los ministerios, ¿por qué no tenemos un enfoque de prevención y seguridad para poder enfrentar estas situaciones? Yo creo que sería bien interesante poder avanzar en esa línea. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias, nos reencontramos en cualquier momento, que tenga una buena jornada. Ya, que esté muy bien, cuídate, chau, chau. Chau.